Me siento orgulloso de ser un servidor público porque es parte del ser y parte de la vida compartir, parte de entregar y cuando somos servidores públicos siempre pensamos en los demás en un gran sentido de responsabilidad de otorgar nuestros conocimientos y aportar para que toda una sociedad se vea beneficiada a través del ejercicio profesional, a través de un ejercicio transparente y siempre pensando en un buen gobierno porque si nosotros somos exitosos por supuesto la nación y todos los ciudadanos encontrarán en un estado la compañía y la guía de ser siempre y de buscar un mejor país. Agradezcamos a todos aquellos que nos permiten servir porque a veces servir no encontramos los caminos y por eso me siento orgulloso de servir a Colombia y también agradecido permanentemente de que nos den las oportunidades de aportar nuestros conocimientos y nuestro trabajo y nuestra dedicación en bien de lo demás. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.